Música Un grupo de la población vallenata con conocimientos básicos en el área de producción audiovisual desarrollaron el taller de producción de cine y medios audiovisuales donde profundizaron por medio de cuatro módulos sobre guión, dirección, dirección de fotografía y dirección de sonido Las actividades han sido muy buenas, hacemos la parte teórica y hacemos la práctica al mismo tiempo Entonces los profesores son unos profesores idóneos, capaces y bueno, estamos muy contentos Como producto final del aprendido, realizaron un cortometraje los cuales pueden conocer entrando a las redes sociales de laboratorio.vivedigital